Señorías, Presidencia, resto de asistentes, buenos días. Seguramente muchos de ustedes habrán visto un documental que se llamaba La sal de la tierra. La sal de la tierra era un documental realizado por Sebastián Salgado, el conocido fotógrafo, que después de recorrer conflictos, países, ver horrores, cayó en una profunda depresión y, ayudado por su mujer, decidió volver a la tierra de sus padres en Brasil, de la que él recordaba la infancia. Cuando llegó allí, esa tierra había desaparecido, era yerma, era un desierto, estaba llena de grietas y era una pura desolación. De nuevo, con la ayuda de su esposa, pusieron en marcha un proyecto de recuperación de la selva y se dieron cuenta que al poner la selva, al poner los árboles y la hierba, volvían los animales, volvían los jaguares, volvían los pájaros. Es decir, el hábitat condiciona el habitante. Nosotros somos responsables del hábitat institucional y, dependiendo de cómo sea ese hábitat, serán nuestra ciudadanía, serán los servidores públicos, funcionará nuestra sociedad. Si en vez de un bosque, si en vez de un campo elegimos un estercolero, se nos llenará de gaviotas, se nos llenará de ratas, se nos llenará de gusanos. La buena noticia es que el bosque siempre gana. Debajo de Madrid hay un bosque, la gente no se acuerda, pero si se hiciera un agujero saldría él solo. El bosque siempre gana y, si se quita un estercolero, la tierra al final aprovecha el abono y vuelve a brotar. Creo que somos responsables de esta regeneración. Un momento, un momento. Le ruego silencio, por favor, para que podamos escuchar a la oradora. Gracias. Ahora tenemos que adaptar una directiva europea sobre arbitraje de consumo. Y en esta directiva se nos dice que hay que adaptarla a las formas jurídicas, al estilo de cada país. Pero, claro, ¿cuál es el estilo de España? ¿Cuál es el estilo de nuestro país? Pues ahora nuestro país ha convertido en el rasca siempre toca, pero toca de verdad. Es decir, podemos mirar las eléctricas, podemos mirar la telefonía, podemos mirar el agua, todos los bienes básicos, rascamos y encontramos. Este es el estilo que tenemos en España ahora. Rasque usted que va a encontrar. Vaya donde hay dinero público que va a encontrar. Vaya donde hay negocio que va a encontrar. Y con esto es con lo que se encuentran los consumidores cuando se enfrentan a empresas muy poderosas y muy grandes en conflicto de intereses, con cosas tan básicas como las hipotecas, los servicios bancarios, la telefonía, la alimentación y cómo enfrentarte a esto. Se nos ofrece en este proyecto de ley una posibilidad de unas juntas privadas, pero no, pero un poco, pero vas a pagar, pero no demasiado. ¿Quién decide estos límites, para quién son estos límites, quién decide si 30 euros es mucho o poco? Para mucha gente 30 euros, de los que estamos aquí, quizá no sea una gran cosa. Si yo fuera una de las limpiadoras del aeropuerto de Menorca, que lleva más de dos meses y medio sin cobrar, 30 euros sería un mundo, porque no tengo dinero ni siquiera para coger el bonobús. ¿Quién defiende a esta señora? Esta empresa que a lo mejor no es privada, pero que sí, pero que bla, bla, bla. Hemos perdido la confianza, señores. ¿Cómo vamos a tener confianza si constantemente, como se dice vulgarmente, nos la meten doblada? ¿Cómo vamos a tener confianza? Tenemos que estar con todos los ojos muy abiertos. Estamos aquí para defender a la ciudadanía. Nos paga la ciudadanía. Silencio, por favor. Las decisiones son de la ciudadanía. Lo pagan cada vez que compran un paquete de tabaco, cada vez que descuelgan el teléfono, aparte de con sus impuestos anuales o trimestrales en el caso de autónomos. No nos gusta esta ley. No nos gusta esta ley que privatiza, que es juez y parte las juntas estas que se proponen, que no dota a las juntas arbitrales autonómicas y municipales, que ya tenemos el viejo truco de desprestigiar lo público de forma que la gente opte por lo privado. Se salta a las competencias de las comunidades autónomas, que parece que solo nos acordamos de la Constitución para un par de artículos y de la geografía universal para un par de países. No incluye a los autónomos. Dice que los autónomos no son consumidores. He sido autónoma casi 30 años, Dios mío. Yo no estaría incluida y mis compañeras libreras no estarían incluidas en esta resolución de conflictos. Vulnera el espíritu de la primera ley de protección de consumidor de 1984. Se salta el artículo 51 de la Constitución, sin entrar en cuestiones de máximos y mínimos, como han dicho ahora, con las que estamos completamente de acuerdo. Como dijo la compañera del PDCAT, uno empieza a poner remiendos y al final se queda sin falda. Esta ley hay que hacerla desde el principio. Gracias. 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 Gracias.